Bueno, creo que hicimos una buena pretemporada, fue corta, pero creo que nos sirvió, sabemos que tenemos que hacer un buen inicio. Yo en lo personal me sentí bien en la pretemporada, su motivo fue corta, fue un poco amistoso como para llegar a un punto por ahí como el semestre pasado, que los chicos tuvieron mucho más tiempo de la temporada, pero creo que fue buena, tenemos un rival que juega muy bien al fútbol, hizo muchos puntos como al Senar, así que ya estamos trabajando y pensando en lo que va a ser el partido que creo que tenemos que arrancar con una victoria. Cristian, tanto vos como Santiago tuvieron un muy buen torneo, vos en lo personal marcando goles además, pero en algunos partidos hubo algún que otro desacople, defensivo, saliendo quizás a los laterales, ¿estuvieron trabajando eso como para que esta nueva temporada no les pase? Bueno, creo que no todos los partidos son iguales, hay algunos partidos donde algunos rivales te juegan diferente y Newell por ahí al ir a buscar partidos queda un poco descompensado atrás y te obliga a salir a los laterales. Creo que no sé si es un error, sino que el técnico también pide un equipo protagonista y a veces hay que correr riesgos, entonces en algunos partidos no ha salido bien y en otros nos ha costado un poco caro, pero creo que tenemos que mantener la idea firme que te pide el técnico y creo que con el grupo se comparte, que es ir a buscar los partidos. Ahora vamos a tener un rival que juega bien, es mucho por el medio, que tiene muy buenos volantes, entonces tenemos que tratar de cerrar bien esos espacios y tratar de atacarlos, tratar de, lo primordial, sacar los tres puntos sería muy importante para este reinicio de torneo. Cristian, marcabas la poca duración de la pretemporada de la preparación y te consulto si crees que a esta primera fecha van a llegar en un estado cercano al óptimo o crees que jornada a jornada se va a ir evolucionando en el estado físico. No, no, vamos a llegar bien. Obviamente que por ahí en dos o tres partidos puede llegar a ser la mejor versión o la que se vio en una temporada del semestre pasado, pero sí, desde lo físico estuvimos muy bien, el grupo lo hizo de la mejor manera, pensando como dije que tenemos que arrancar esta primer final que tenemos con Arsenal de la mejor forma. Cristian, buen día. ¿Qué evaluación hicieron de los minutos, los 70 contra estudiantes de recuerdo y los 80 con Colón en general, digo colectivamente? Buen día. Con Río Cuarto, bueno, fue el primero, estaban un poco las piernas cargadas porque de hecho el trabajo que veníamos haciendo las semanas fue duro, pero fue positivo y con Colón creo que también fue ya un rival que también vamos a enfrentar más adelante y creo que se hizo un buen partido, tuvimos mucho la pelota que es lo que el técnico pide y con criterio. Entonces creo que más allá del resultado, que siempre también es bueno por más que sea amistoso ganar, sirve, se hizo creo que de buena forma. Así que el objetivo es llevar eso ahora a la primera fecha que es por los puntos, que es donde por ahí hay presiones que en un amistoso lógicamente no están, pero trabajamos para que Newell esté como terminó el torneo, creo que con buenos partidos, tanto de local como visitante, así que bueno, tratar de hacer eso, corregir los errores que siempre van a haber y tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible, ingresar en Copa. Son todos objetivos que tenemos a corto plazo, pocas fechas que sabemos que empieza ahora con Arsenal. No siempre sucede. No, eso ya por ahí es medio externo, yo creo que es importante que el plantel se haya mantenido también, no es malo vender a algún chico, obviamente, que al club lo favorece y al jugador también, pero bueno, no sé si llegarán, no me voy a meter en eso, pero creo que hoy el plantel está bien, está fuerte, es un grupo muy unido y tenemos que exigirnos al máximo. Los que vienen, bueno, vendrán a sumar, los trataremos de integrar rápido al grupo para que rindan de la mejor forma y si llega a tocar vender a un chico, bueno, será un bien para el club y para él. Pero bueno, hoy estamos nosotros los mismos prácticamente, así que hasta ahora vamos a afrontar el torneo, ¿sí? Cristian, buen día. Hablando ya del rival de Arsenal, ¿qué análisis podés hacer? Y bueno, dentro de ese análisis, ¿qué cuidado tiene que tener Newells para enfrentar el sábado que viene en el conjunto de rugby? Buen día. No, recién dije un poco que Arsenal juega bien al fútbol, yo creo que de lo que vi fue de lo que más me gustó del torneo pasado, o sea, de la mitad del torneo pasado. Intenta jugar mucho, tiene volante de creación muy bueno, mucha, mucha rotación y un juego interno que también es importante, tratan de jugar mucho por el centro, así que tenemos que estar bien cerrados en el medio, los volantes, tiene los laterales que pasan, tiene mucha, mucha proyección también, así que es un rival que la verdad que juega bien. Nosotros trataremos de portar esos circuitos de juego y sacarle rápido la pelota para tratar también de jugar y asociar nosotros a ser un importante. Cuando hacemos eso creo que somos un gran equipo, nos cuesta cuando por ahí nos agarramos a la pelota y defendemos muy en el propio campo, así que creo que va a ser un lindo partido, creo que tenemos que tener la cabeza en ir a buscar, en ir a atacar y lógicamente iremos a buscar los tres puntos, pero bueno, como dije, Arsenal es un equipo que sí juega bien al fútbol. Volviendo al tema de los refuerzos, Cristian, que el técnico haya solicitado reforzar solamente la delantera, habla de mucha confianza a ustedes, a la defensa que ya viene saliendo de memoria, ¿es importante eso para ustedes cuatro? Sí, no sé, creo que también el técnico vio que cuando hubo que hacer recambio también cumplieron, Fabri jugó, no muchos minutos, pero lo que jugó mostró tranquilamente que puede jugar, entonces eso hace que la competencia interna entre nosotros sea la mejor, en el sentido de que sabemos que si te relajás, tenés un compañero atrás que va a estar, entonces bueno, creo que por ahí el técnico también vio eso en ese sentido, y a lo mejor pie delantero por ahí para tener más valiente también, hoy como dije recién, somos los mismos prácticamente del semestre pasado y estamos más que listos para arrancar el torneo, después si llegan los los que lleguen, esperaremos rápido para que también esa competencia interna sea más fuerte y levante los niveles individuales del que le toque jugar. Si bien estás mentalizado obviamente en el presente, tenés contratos hasta mitad de este año y parecería difícil para NULS ejercer la cláusula de compra, inconscientemente sabés que quizás tenga que disfrutar estos seis meses en NULS porque pueden ser los últimos. No, no pienso tan así, sí disfruto todos los partidos, trato de disfrutar al máximo, después si en junio sigo o no, ya es otro tema, yo hoy estoy pensando en ganar el Arsenal y después trabajar para el otro partido, falta mucho para eso, pero bueno, sé cómo es un poco ese tema, me viene pasando bastante seguido en diferentes clubes, entonces bueno, me mantengo mucho al margen porque si no pierdo el foco que me corresponde que es jugar. Cristian, volviendo a lo deportivo, son muy buenas las estadísticas en el juego aéreo, tanto en pelota parada como dentro del desarrollo de un partido. ¿Cuánto tiene que ver esto de innato de los jugadores que componen el equipo y cuánta preparación hay en cuanto a esto? No, bueno, el tema es el juego aéreo, tanto en pelota parada como en juego es mucho, el que tira al centro, el que desborda, con un buen centro va a ser un poco siempre ventaja para el que ataca y el que ataca si va con convicción creo que tenés muchas chances de ganar, pero bueno, después es un fuerte que lo tratamos de hacer, lo tratamos de trabajar bastante con la Pepa, así que bueno, tratar de mantenerlo y mejorar también, es un arma que en un partido te puede abrir o te puede cerrar un partido. ¿Sentís que es algo con lo cual marca una diferencia esto? Y son detalles que te marcan diferencia, en un partido cerrado, en una pelota parada o te puedes llevar un partido, entonces son detalles importantes y el fútbol, esos detalles tanto a favor como en contra, porque en contra también lo puedes perder, te marcan a lo mejor tres puntos que te sirven para la Copa o te dejan afuera. Cristian, ¿se habéis ilusionado con que los hinchas lo puedan acompañar el sábado? Sí, bueno, es un tema que hasta hace poquito no sabíamos si íbamos a arrancar o no, entonces es medio complicado, es lindo, siempre uno quiere que estén hincha visitante, tanto también cuando juega local, porque es lindo, es otra cosa, pero bueno, es un tema muy largo que viene hace mucho y es medio complicado por ahí, mi opinión es esa, pero sé que también en algunos, en algunos puntos no se puede tener hincha visitante, entonces bueno, pero sí, el último partido independiente, el que miraba, era lindo tener ese hincha visitante más allá de resultados, sino que es lindo para el fútbol, creo que lo hace bien. Gracias. Gracias.